Música Me gustan los encuentros que hacemos en la red, ya que podemos intercambiar ideas, podemos conocer amigos y conocer a otras personas. En estos encuentros siento que podemos expresarnos libremente, manejar nuestras emociones y reconocer a las personas. De nuestra comunidad y juntos crear acciones. En esta red Los Niños somos líderes de cambios positivos porque aprendemos e intercambiamos experiencias. Además buscamos la inclusión mediante actividades de prevención contra la discriminación y la xenofobia. Música A través del baile llevamos mensajes de motivación a las personas para promover estilos de vida saludables. Rescatamos la cultura de nuestra región, gozamos, reímos y vivimos la música con nuestro cuerpo. Como buenos colombianos y venezolanos, la música nos inspira a ser felices y de esa manera podemos expresar nuestra sonrisa. Música Música